Hoy te traigo una receta vegana que te va a encantar, albóndigas de soja texturizada. Son una alternativa deliciosa y saludable a las albóndigas tradicionales. Prepárate para sorprender con este plato lleno de sabor y textura. Para empezar, ponemos en un bol 100 gramos de soja texturizada. Añadimos un litro de agua muy caliente y dos cucharadas de salsa de soja. Mezclamos y dejamos que se hidrate unos 15 minutos. Y mientras tanto, preparamos la salsa que va a acompañar a estas albóndigas. En una olla ponemos un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra a calentar. Y cuando esté caliente, añadimos una cebolla picada, sal gruesa y pimienta negra recién molida. Sofreímos de 5 a 7 minutos y después añadimos un ajo picadito. Sofreímos un minuto más y a continuación agregamos una cucharada de harina de trigo. Mezclamos un poquito. Agregamos 150 ml de vino blanco, 250 ml de caldo de verduras y una hoja de laurel. Removemos un poco y dejamos que se cocine a fuego bajo medio unos 10 o 15 minutos o hasta que comience a espesar. Volvemos a la soja texturizada, la escurrimos y le quitamos el exceso de líquido con la ayuda de una cuchara, pero sin que se quede seca. Pasamos la soja a un procesador de alimentos, donde añadiremos también 2 cucharadas de harina de trigo, un puñado de perejil fresco, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal fina y media cucharadita de pimienta negra molida. Tapamos y batimos muy bien hasta conseguir una masa homogénea. Es muy importante batir durante varios minutos para asegurarnos que cuando hagamos las albóndigas las hojas se peguen. Pasamos la soja a un plato y comenzamos a formar las albóndigas. Intentaremos que sean todas de un tamaño similar. Las vamos colocando en un plato y cuando estén formadas las pasaremos por harina de trigo. Vamos rebozando y reservamos en un plato. Volvemos a la salsa que ya ha comenzado a espesar y solo nos queda batirla. La probamos y rectificamos de sal si es necesario. Mezclamos un poco y reservamos. Y ahora ya tocaría freír las albóndigas. En una sartén grande calentamos un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra y cuando esté caliente ponemos nuestras albóndigas retirando previamente el exceso de harina. Añadimos más aceite si es necesario y freímos durante varios minutos removiendo de vez en cuando para que las albóndigas se doren por todos los lados. Una vez bien doraditas ya solo nos queda añadir la salsa. Y ya estaría, quedan deliciosas. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!